En directo desde Murcia, ducentésimo, cuadragésimo, séptimo día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Estamos en esta plaza con el mural de la compañía de Mario, el grito, y ahí podemos comprobar cómo ya están de regreso la marcha por las calles del sur. La gente no quiere muro ni quiere que el corredor del Mediterráneo, un tren de mercancía que entre otro tipo de mercancía transporta mercancías peligrosas, circule por el casco urbano. Y así que cada miércoles sale en manifestación por las calles del sur para recordarle a todas esas personas que todavía no han salido a la calle, no se han echado a las vías, pese a que ya va más de ocho meses de protestas continuadas, seguidas, diarias, pues para decirle que no nos mire, que se unan. Saludos a Isa y a Josefo, que hoy estaban también, o estarán, en la concentración en Alcantarilla, el tren por fuera de Alcantarilla. Ahí se nos están incorporando, medio tren por fuera de Alcantarilla, ahora también Conchi. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, Murcia no se rinde. Pues estas protestas comienzan siempre en torno a las ocho de la tarde, la gente comienza a ir a las vías. Y más tarde se cortan las vías, y los miércoles y los viernes, pues hay manifestación, los miércoles por los barrios del sur, y los viernes, por las calles del centro de Murcia. Ocho meses de protestas, diarias. La gente resiste, insiste, persiste, aquí recibiendo el apoyo de gente que está en su casa, que hoy no ha bajado, e insistiéndole a la gente que tienen que bajar, que tienen que bajar. Porque hay personas, hay personas que confían en que toda esta gente que hay pare el muro, o sea, detengan la obra, ¿no? Y hace falta gente, hace falta gente. Hace falta gente porque lo vamos a hacer nosotros, nosotros por las noches vamos a hacer el muro. Ahí está Carmen. Si hubiéramos empezado, desde que llevamos luchando, estaría ya falta de poner la losa. Fíjate, ¿eh? Y por la lucha, si no llegas a ser por la lucha, el muro ya estaba puesto. Bueno, es que... Bueno, va a un ritmo... Oye, va a ir a un ritmo que yo no sé si es que tenéis que... Corredores profesionales o qué. Esto va rapidísimo, ¿eh? Pues aquí seguimos en directo. Estaba comentando... Antes me ha parecido ver... Josefo o Isa, de Tren por fuera Cantarilla, que hoy ha habido una concentración allí, y votaban, el apoyar o no, una propuesta del Partido Socialista, y al parecer ha sido que sí. Bueno, ya nos contaréis en qué acaba todo eso. Saludos, Calera, Rosa. No queremos muros, no. No queremos muros, no, muros, no. No queremos muros, no, muros, no. Nada de bandera, muros, ni pantallar, ni acentro, ni escaleras, ni rampas, que a los de Adil le decimos desde aquí, el ABN y el coste. No queremos muros, no, muros, no. No queremos muros, no, muros, no. Voy hacia la fría que lo viste, si no te andamos, como en la posición, y fin, fin, no, para esta división, el mundo es mi salón, sobre el amor, el mundo es mi salón. No queremos muros, no, muros, no. No queremos muros, no, muros, no. De nada es el muro para ti y yo te formando en el muro. Dentro todos los días nos vemos en las vías, el tren por abajo y nosotros por arriba. No queremos muros, no, muros, no. No queremos muros, no, muros, no. Nada de bandera, muros, ni pantallar, ni acentro, ni escaleras, ni rampas, que a los de Adil le decimos desde aquí, el ABN y el coste cero para ti. No queremos muros, no, muros, no. No queremos muros, no, muros, no. Buenas noches, Charo. Pues aquí tenemos la gente de marcha, volviendo ya a las vías. Todos los días las vías. Ahí estamos, Juan, ahí está Juan. A ver, pues veremos. Buenas, Juan. Veremos bocadillo en el mano de quien le han dado. Bueno, venga, y ahí arriba tenemos ese puntico que es Venus. Ese puntico que está ahí arriba, que está ahí en medio de las dos calles, es Venus. Que nos está acompañando en estas tardes de primavera en Murcia, 247 días seguidos de protesta, ¿eh? El 15 de mayo fue ayer y se cumplieron siete años, pero es que Murcia lleva seis años de protestas continuadas semanales y ocho meses de protestas diarias continuadas desde septiembre, desde el 12 de septiembre. ¿Dónde están toda la gente en otras ciudades que no salen todos los días a la calle? Todos los días. Si necesitáis pipas, os llevamos pipas. ¿O qué tendrá la huerta del Segura? ¿Qué tendrá? Para que la gente insista, persista, resista. ¿Qué tendrá? Porque además hoy había otra manifestación, una manifestación feminista en el centro de la ciudad. Creo recordar que también ha habido concentración a favor de las pensiones dignas, convocada por los sindicatos. Vamos, mañana, por la mañana, manifestación de la plataforma, el pacto por el Mar Menor, porque el Mar Menor, por segundo año consecutivo, no tiene banderas azules porque está contaminado el Mar Menor. Una laguna que tiene el Mar Mediterráneo, aquí en Murcia, está contaminado. Y la gente lucha todos los días en las vías, lucha por las pensiones, lucha por la igualdad de derechos, lucha por la sanidad pública, lucha por la educación pública, contra el muro, contra todo lo que haga falta. A veces hay gente aquí que está en dos y tres manifestaciones. Diría incluso que aquí hay personas que han estado esta tarde en la manifestación, que comentaron que iban a estar, ahora después le vamos a preguntar, en la manifestación feminista. Y aquí, Murcia no se parte, comparte. ¡Basta de pasarelas, a luchar y a ganar! ¡Basta de pasarelas, a luchar y a ganar! ¡Basta de pasarelas, a luchar y a ganar! ¡No queremos más barreras! Ya estamos llegando a esta plaza del soterramiento. La gente sigue cantando. ¡Guitarla! ¡Guita! 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 de mentrina que escabe en la estación, por arriba voy yo. Que no, que no, que no, que no queremos muros, que no, que no, que no. Bien, pues ya estamos en las vías, ya estamos en las vías de nuevo, hemos pillado nosotros la marcha ya de vuelta. Insisto, siempre la gente a partir de las 8 de la tarde comienza a reunirse en las vías, la marcha suele salir en torno a las 9, toda España debería estar en la calle, así es. Saludos, Pepe, Maribel, José Luis, Igma, Carmen, Feli, Rume, Fede, vamos a ver lo que dice, se ve mal, a ver ahora, si se ve mejor. Nosotros somos ciudad, aunque no quieran dividir ella, y el Carmen es ciudad. Muy bien. Nosotros por arriba, el tren soterrado. Nosotros por arriba, el tren soterrado. El tren soterrado. Saludos a Amosmi, desde Tarragona se conecta, Isabel Costa, en Carni, también está en Tarragona. Sí, se ve pixelado, no sé por qué. Me dice Feli, que se lo pida, ¿el qué? ¿Qué tengo que pedir, Feli, cuéntame? No, la imagen no mejora. Buenas noches, José Antonio. La imagen no mejora. Al menos que se oiga bien. No, la imagen va incluso, parece que un poquito peor. Vamos a ver. No, no, tengo megas. Tengo 10 gigas libres todavía. ¿Qué tal se ve la imagen ahora? Decídmelo. Igual. No, gafas. No queremos, muros no, muros no. No queremos, muros no, muros no. Tengo a ver el muro para ti, y yo te fomento en el muro dentro, todos los días nos vemos en la vida. Sí, hoy se ve mal, Marisa. A ver si se oye bien. No queremos muros, no, muros no, no queremos muros, no, muros no. Nada de barreras, muros, ni pantallas, ni escaleras, ni rampas, ya los ya vi, le decimos desde aquí, era bienvenido y contestero para ti. No queremos muros, no, muros no. No, no, no. Saludo, Juani. No, no, no. Doscientos. No, no, no. Doscientos cuarenta y siete días. Doscientos cuarenta y siete días seguidos de protestas en Murcia, la gente no quiere muro. Oti, una pregunta, ¿tú has estado en la manifestación de la Gran Vía? No, esta tarde no he podido ir. Ah, pero tenía intención de ir, ¿no? Sí. Eso es. ¿Y sabes de alguien que haya ido? Que lo comente. Sí, Juani, se ve mal. Sí. Sí. A ver, Andrés, la manifestación de las siete, ¿no? A las siete de la tarde, ¿era la manifestación feminista? Sí. ¿Y por la mañana hubo también algo, una manifestación convocada por los sindicatos sobre las pensiones? ¿Puede ser? ¿O una concentración? No sé, eso es la mujer. Antonio lo sabe. Pues ahora le preguntaría a él. Antonio. ¿Qué tal ha ido la manifestación feminista? Muy bien, porque nos hemos juntado, había muchas mujeres, muchísimas mujeres, había muchos políticos también. Y seríamos unas 1.500 o 2.000 personas. Y, bueno, yo creo que es una muestra para el gobierno de que cuando se promete algo en un tema tan delicado como es la violencia machista, las mujeres se han puesto las pilas y no lo van a dejar que haga promesas que son mal días. ¿Y alguien más que esté por aquí, que haya estado esta tarde, que lo veas? Antonio, Antonio, Antonio. Antonio, Antonio, Antonio. ¿Sí? Y hasta esta mañana, a lo mejor, hasta también, de esta mañana. También, en los dos sitios, para después le preguntaré también. Bueno, pues aquí veis, hay personas que, como Andrés, que han estado en la manifestación feminista, que comenta que ha habido unas 1.000 o 1.500 personas, y que luego por la noche, pues viene a las vías, ya a esta hora la gente ha marchado, después de ir por las calles del sur. Algunas personas, todavía, aquí, en las vías, como siempre, en el otro lado, allí tenemos ese consejo de ministros ahí montado, cada noche. Venga, Andrés, esta mañana, fíjese de más. Aquí tenemos Charo, Nieves, Sonia, Lola, bueno, muchísimas personas. Y todavía gente en el centro, y la policía, pues como siempre, ya nos estamos acercando a ese momento, donde hay más agentes que vecinos. Aquí tenemos esta imagen, ahora mismo, la policía, la bandera no al muro, y Venus y los vecinos protestando, todo en una sola imagen. No debe ser lo mismo que asomarte a la ventana y ver el cielo, que ver a la gente caminar a la altura de tu suelo. No debe ser lo mismo, ¿verdad? Saludos, me, buena night. Pues eso es lo que les pasará a la gente que vive en este edificio, aquí, en frente de las vías, en frente de las vías. No, en principio, no, a ver, ha habido obras, como todos los días, pero nada extraordinario. Vamos a preguntar por aquí, dime. Ah, vale, vale, sí, 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 ahora lo vemos. Ahora, ahora, espérate. Entonces, lo vamos a ver ahora, lo vamos a comentar aquí en directo, mientras pasa esta máquina, fijaos, el ruido que hace el espantoso maquinario este que pasa por encima de la superficie. Y así, más de 90 veces cada día, ves tú, vas a decir, estoy dando la vuelta, pum, 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 estoy dando la vuelta. Venga, José Luis, a ver, estamos aquí con... ¿Qué? Con Juanvi, vamos a quitar un poquito de luz. Yo con estos pelos. Vamos a ponernos por aquí, Juanvi. Sí, sí, esto es... Juanvi está proponiendo aquí hacer algo mañana. Mañana, tú, ¿a qué hora dices de venir? Yo mañana voy a estar a la 11 en la Glorieta. ¿Con los pianos? ¡Cabronazo! ¡Cabronazo! Me pegué la panzada. Ahí, mami, los pianos. ¿En serio fuiste así? ¿Qué fui, tío? ¿Pero qué te crees? Es que le dije a Juanvi, le dije a Juanvi, oye, que he visto que una persona rusa ha puesto en Instagram que hoy hay pianos repartidos por Murcia y uno en la catedral. Que me pusieran lo de ruso ya, rusa ya... No, bueno, un turista, una persona que lo destacó. Pero que iba con el piano a la... No, no, lo que pasa es que o yo no vería bien la fecha o puso la imagen pues ya cuando llegó a su casa, ¿sabes? Y entonces, claro... Pero el caso es que el resto de los viaquinos lo sabían, que era el sábado. Porque luego cuando lo conté por aquí por la noche me dijeron... Dice, pues sí, 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 fue el sábado. Sí, sí, no fue el lunes, no. Fuiste en balde, fuiste en balde. Porque además, oye, mira, era un piano. Si llegas a ser, oye, un silbato, te habrías hinchado a buscarlo. Pero era un piano, era fácil de ver que no estaba. Pero es que como me lo dijiste con esa seguridad, creía que tú lo habías visto. Pues por eso fui. Mis despistas son 100% seguros. Sí, macho, pues ya no te lo hago. Soy humano y los despistas me hacen humano. Bueno, no pasa nada. A ver, mañana, ¿qué quieres que hagamos? A ver la gente lo que opina. Agárrenme. A mí me parece muy interesante, Cecilio. Yo te ayudo, estoy dispuesto a ayudarte. Tú con tu historia, para que se quede patentizada la historia. Yo propongo venir a eso de 9 y media, 9 y media a 10, y ponernos aquí en el paso a nivel y preguntarle a todas las mujeres y hombres que vienen con sus carritos, porque mañana es día de mercado. Y entonces me parece muy interesante, folio en mano, con unas preguntas hechas y unos estadillos, hacerle preguntas concretas. Por ejemplo, ¿sabe usted que van a cerrar este paso y va a tener que usted hacer uso de la pasarela cargada en el mercado? ¿Seguirá usted viniendo a este mercado? ¿Buscará otras alternativas? ¿Cómo ve todo esto? En fin, y hacer un preguntado mañana, de un par de horas, a muchas mujeres, sobre todo, porque la mayoría son mujeres, mujeres mayores, que además hacen su compra, y yo las estoy viendo, muchos hombres también, por supuesto, yo el primero, vengo a hacerla, pero sobre todo la gente mayor está a las B, y que se van para el otro lado con esos carros cargados, y, en fin, no sé, yo tengo mis dudas de que si ellos desconocen el tema y cómo lo van a pasar de mal, ¿no? No sé qué te parece, Cecilio, pero yo lo haría, si cuento contigo, mejor. Pues, a mí me parece una buena idea, y la gente aquí está también opinando que es una muy buena idea, es una muy buena iniciativa, entonces mañana podemos estar aquí, y luego a las 11, y a la Glorita, a ver si podemos estar aquí a las 9 y media. ¿Tú puedes estar a las 9 y media? Yo puedo estar aquí, yo podría llegar a las 9 y 40. A las 9 y 40. ¿Quedamos tú y yo aquí a las 9 y 40? A las 9 y 40. Sí. Venga, pues yo preparo un estadillo y tomamos nota. Vale, pues dile a la gente que a las 9 y 40, en directo. A las 9 y 40 en directo vamos a transmitir el preguntado mercadiano. Bueno, vamos a hacer unas preguntas a las personas que vienen aquí a comprar al mercado, mañana jueves, en directo. Estaros pendientes y lo podréis ver, ¿vale? Pues... A ver, estoy mirando, estoy mirando también, porque estamos transmitiendo en directo, en Facebook, en YouTube y en Periscope. Y estoy mirando también los comentarios en Facebook. Saludos a Loli, en Carni, Loli Nicolás, Paco Canicero, en Carni dice que es muy interesante. En Facebook, María José aquí también dice que es muy interesante. Mayor Arti, desde Alcoy, nos dice que sí por la mañana, sí. A ver, la idea es mostrar... Cecilio, igual me traigo hasta... Me traigo un peso y pesamos los carritos... Y podemos hacer una estimación también de lo que tardarían en subir, pasar al otro lado, en comparación como lo hacen ahora, ¿no? Y no quiero imaginar el día que se romperán, el día que se rompan los ascensores, porque los ascensores, en un momento dado, todos sabemos, la mayoría vivimos en comunidad de propietarios, y siempre alguna vez nos hemos encontrado con el ascensor que no va, por importancia mecánica o por... No, y para parte, es que aunque hubiera ascensores, la gente mañana con los carros, es que tienen que hacer cola, ¿sabes? Y en verano, con el calor, ¿qué hace? Es que... En verano, en primavera ya, es que es un sinsentido. ¿Y en invierno, cuando se frío, subirse ahí arriba? Bueno, es que no sabes qué es peor, si una cosa o la otra. A mí me parece una auténtica aberración. Pues... Me parece una auténtica aberración. Yo creo que es importante mostrar la realidad a todas horas, y una de las realidades semanales es cuando la gente va al mercado y... Tengo mucha curiosidad por hacer ese estudio. Y cruza las vías. Tengo mucha curiosidad. Y cruza las vías. Entonces, a mí me parece... A mí me parece que es una iniciativa... Pues oye, si yo quiero hacer un 24 horas, imagínate, 24 horas en las vías, pues mientras hacemos un 24 horas, hacer momentos relevantes de aquí del barrio, la salida o la llegada de la gente al instituto, por ejemplo, o a los colegios... Eso ya se ha hecho, Cecilio. Sí. Sí, eso se ha hecho y... Ya hay un estudio del compañero Luis... Ajá. Y de ahí deducimos la cantidad de vehículos que pasan al día, de personas, de bicicletas, de transporte público, etc. ¿Vale? Eso ya existe. Pero yo me centro, me centraría... Claro, pero mira... A mí me encantaría estar desde las 8 de la mañana hasta la 1, por ejemplo, sería ideal. Sería ideal porque tendríamos muchos datos para luego hacer una... Para transponer esos datos y sacar conclusiones que serían muy interesantes de mostrar a la gente, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se puede hacer es buscar la manera de que haya en persona durante todo ese tiempo. Sí. Y luego lo que es la emisión en directo, que sea un tramo de ese tiempo. Yo pido desde aquí gente que pueda colaborar mañana y estar aquí, por ejemplo, a las 8, 8 y media, y yo les daría un estadillo a cada uno, nos pondríamos en la zona donde se pasa, evidentemente, y a parar a la gente que vaya con su carrito, son preguntas que eso se tarda dos minutos, y entre todos estar desde las 8 y media hasta la 1 y media. Entonces, por ejemplo, que la gente que quiera colaborar, que diga el tramo, una franja horaria en la que pueda, vamos a poner, por ejemplo, de hora en hora, o de media hora en media hora, y Pepi puede estar de 8 y media a 9, pues que lo diga por aquí, Cecilio va recogiendo esos datos, Amparo puede estar de 10 a 11, Juan Vicente puede estar de 11 a 12, Cecilio puede estar, me explico, y así entre todos, con esos estadillos, hacer ese preguntado, y luego ya cogemos esos datos, que hayan arrojado las encuestas y sacamos conclusiones. Bueno, pues esto, Juan Vic, para mañana, quien pueda estar aquí a partir de las 8, ¿tú a qué hora vienes? Yo a las 8 y cuarto estoy aquí. ¿Sí? Juan Vic está aquí a las 8, ¿eh? Y me voy a traer mi encuesta, o sea, la encuesta que voy a preparar, y la gente que quiera colaborar, que me lo diga, o que te lo diga a ti, tú me lo dices, y hacemos un planning para que cada persona cubra su tiempo. Yo mañana a partir de las, insisto, a las 10 menos 20, puedo estar por aquí, estoy un rato, luego puedo marchar hacia la Glorieta, para la manifestación, el pacto del más menor, y luego quizás volver para acá otra vez, pero vamos, se puede hacer en una mañana, al menos un directo, y recoger datos. Y más ahora, más ahora también, que comentaban los estudiantes, que estos días es peor, porque antes podían cruzar por los dos sitios, antes podían cruzar por este lado, donde está la pasarela, y por el otro, y ahora, en cambio, tanto la gente que va al mercado, como los estudiantes, se ven obligados a cruzar por un solo sitio, ¿no? Sí, bueno, no sé si te has dado cuenta, por las mañanas, aquí a la hora, a las 9 menos 10, lo habrás grabado, me imagino, o no. Grabé una salida del instituto a las 2 y cuarto. Pues, por la mañana es digno de grabar, es muy interesante ver las colas que se forman ahí, cuando bajan las barreras, un trasiego importante. Yo creo que hay suficientes días para mostrar esta realidad. Y bueno, se nos van incorporando gente en Facebook, se nos van incorporando gente en YouTube. Saludos, Chema, un amigo, Chema, de muchísimos años, saludos. Y aquí nos ves, mostrando la realidad, y la realidad es que mañana hay mercado en este barrio, igual que hay mercado en La Fama, en Santa María de Gracia, y la gente, pues, tiene que cruzar el muro, en este caso todavía, el paso a nivel. Todavía no hay muro y tienen que subir por la pasarela, ni por los presuntos ascensores que van a poner. Pero sí que tienen cortado un lado de la calle, y luego se podrá comprobar, oye, si esto, toda esta gente podrá hacer una vida idéntica, cuando haya muro, ahora que hay una barrera, que hay un paso a nivel. Y lo que se lleva pidiendo años es que soterren las vías, para que esto sea cruzar la calle. Para que esto sea cruzar la calle. Pues, Juan Ví dice que mañana a las 8, él está aquí. ¿Si le traéis unos churros con chocolate o lo que sea? No, 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 no me falta, yo vengo desayunadísimo. Juan Ví viene desayunado, con fuerza, yo a la 10-20 o así, que también tengo que estar para que Jesús vaya a clase, y ya pues a la vuelta vengo para acá. Animaros, que va a estar muy interesante. Compartir esto para que pueda llegar a más gente, para que se pueda luego la gente ver, que mañana a las 8 vamos a estar aquí, 8 y cuarto. Si tenéis alguna sugerencia de alguna pregunta que os inquiete, también la podéis mandar. Aquí ya tenemos una persona que nos ve, desde Alcoy, porque se hace un poco más difícil venir para acá, así que Mayor Artis, desde Alcoy. Fuerte, saludo Alcoy, tengo grandes amigos allí. Pues mira, mientras la policía se marcha, se abre ya la calle al tráfico rodado, se nos despide Juan Ví. Juan Ví, mañana, ¿vale? Y nos damos toque, yo a partir de las... Digo, no me falles. Eso es, venga. A partir de las 8 estaré yo al tanto. Sí, sin falta, sí. Pues mañana, sí, mañana, ya sabéis, a las 8 y cuarto vamos a estar aquí. Bueno, yo llegaré más tarde. Yo ya insisto que llegaré a las... A las 10 menos 20. Juan Ví, Juan Ví, oye, que tú cuando llegues, haz un Facebook Live, de esos que tú haces de vez en cuando, y yo lo comparto, y así ya haces el llamamiento. Dices, ya estamos aquí en las vías. ¿Vale? Nada, un instante para avisarle a la gente de que estás por aquí. ¿Vale? Venga, pues Juan Ví hará un Facebook Live, y luego nosotros también lo vamos a compartir. Y en este momento estamos emitiendo en Facebook, en YouTube, en Periscope, ayer también, emitiendo vídeos en directo en Instagram. En todas partes, porque Murcia no se parte. Murcia se comparte. Entonces, si alguien dice, es que yo no lo he visto. Pues que no sea porque no lo mostramos. Que no sea porque no lo compartimos. De acuerdo, los medios no lo muestran. O prácticamente no lo muestran. Pero nosotros también somos los medios. Nosotros también somos los medios. Y que no sea por nosotros. Que no sea por nosotros. Pues aquí vemos que ya se está despidiendo la policía. Ahí vemos el mamotreto. Carmen dice, yo si puedo y retransmití. Estoy aquí desde Madrid. Carmen desde Madrid. Bueno, tremendo. Sí, porque a esa hora ¿Qué se puede ver? Pues se puede ver aquí hay trabajo en la 2 y luego la aventura del saber también en la 2. Es básicamente lo digno que se puede ver. Así recomendable que recuerde en este momento. Pues sí, mira es que somos una gran familia somos una gran familia además esta mañana cada vez de más gente hace ilusión un día ir al COI y decir oye que vamos a ir unos cuantos con armados de vivas al COI y encontrarnos por allí a Mayor Artir No, en la tele no sale en la tele no sale pero nosotros fíjate la gente también somos los medios fíjate que en Periscope la última vez que lo miré que ya hace tiempo había más de un millón y medio de espectadores aquí en una ocasión la televisión murciana estoy mirando como ya el tráfico está siendo abierto la policía se está poniendo ahí a los laterales la televisión murciana presumía de datos históricos y de audiencia 97.000 espectadores de los salcillos y un vecino de aquí le dijo pues aquí tenemos Periscope que han tenido más de 100.000 fácilmente más de 100.000 espectadores le dio un buen zasca José Miguel Colmenero en este caso le dio un buen zasca a la televisión murciana bueno pues antes de despedirnos vamos a mirar vamos a hacer una visita aquí a sí sí un zasca pero importante el tuit si lo recupero lo repúblico para que lo podáis ver hasta mañana Mari Carmen fins de mar para que lo podáis ver o lo recuperaré porque fue pero eso eso es porque hay momentos en los que la gente lo tiene más claro dice oye si la Coca-Cola Danone las marcas se están anunciando todos los días a todas horas en todas partes porque yo no voy a estar compartiendo y claro la gente nosotros tú nos liamos a compartir a compartir el directo a compartir al día siguiente a compartir por la noche y el Periscope se llena de gente se llena de gente y ahora pues faltaría compartir el canal de YouTube compartirlo compartir la página de Facebook porque de esta manera si algún día falla una página o un canal nos censura o lo que sea como ya pasó con Periscope tenemos el otro entonces es muy importante es muy importante compartirlo tenemos venga Loli Antonio Pepi si nos lleva yo digo me voy a acercar porque cuando me acerco se van así ya voy cerrando las vías que es tarde que es tarde mientras no vengo estén ahí sentados y vengo y se me van para que no me digan para no salir hay que ver una gracia en el paseo de gracia venga Loli que maja Loli se nos va sonriendo Loli que maja que se nos va sonriendo bueno pues nos vamos a despedir hasta mañana mañana ya se veis por la mañana van a haber dos Periscope uno uno aquí en en las vías mostrando la realidad de la gente que va a comprar y que tiene que cruzar en este caso el paso nivel solamente por un lado solamente por un lado y va a comprar con su carro pues va al mercado a la feria que también llaman en algunos países el mercado en la calle Inma ¿dónde estabas Inma? estabas antes y luego un ratico ahí no has estado corte mucho a la menor pues mañana por la mañana dos Periscope uno en torno a las diez menos cuarto luego ya veré cómo lo hago porque será de quizás una media hora para rápidamente ir a la glorieta y mostrar a las once la manifestación la manifestación del pacto por el mar menor Cristian dice que esto ¿qué es? esto que estamos viendo aquí esto que estamos viendo aquí es ya el final que la gente se ha ido yo estoy mostrando aquí la pared con los mensajes de protesta porque la gente lleva aquí 247 días seguidos a la calle todos y cada uno de los días porque están partiendo Murcia con un muro ¿sabes? entonces esto Cristian esto hay que compartirlo hostias con perdón pero que que te lo cuente la gente lo puedes ver en Periscope en Periscope lo puedes ver también en Youtube no están todos los días todavía pero lo vamos a publicar todos los días en Facebook también nos llegaron incluso a censurar una cosa tremenda el otro día también que apagáramos esto que no grabásemos y diciendo no no si estamos en directo y ahí ya la gente se nos calla o sea que no quieren que se vea por eso esto hay que compartirlo si tú te has enterado hoy esto hay que compartirlo por cierto ¿cómo te has enterado? voy a cortar pero si te quedas aquí unos instantes compartas aquí con toda la familia que te está escuchando Mayor Arciel de Alcoy Loli Inma desde desde Alicante Sergio desde Costa Rica desde Sona bueno hay muchísima gente también desde Barcelona si nos dices cómo te has enterado porque yo tengo la curiosidad de cómo se entera esto te he seguido para verlo mañana vale y cómo te has enterado lo de esta noche cómo te has enterado de este Periscope bueno y tanto que no puede quedar así tanto que no y lo de mañana quiero que veas la gente mira iba a despedir con este cartel pero mientras tú nos dices cómo te has enterado te voy a enseñar no sé si Cristian ha comentado cómo se ha enterado porque me ha metido sin querer y me he dado cuenta de que es importante o sea que estabas en Periscope y te has metido sin querer aquí estabas en Periscope pues mira este mamotreto que ves aquí que ahora está oscuro es que se ve mal ya pero es que lo que estamos aquí también se ve mal ¿sabes? es que también se ve mal es que la gente que esté aquí pues este mamotreto está construido sobre una acequia está construido sobre varias acequias y es una pasarela metálica para cruzar al otro lado del muro ¿sabes? aquí estamos mirando por encima de las obras para que lo puedas ver estos son los cimientos porque de abajo está hueco entonces así es como crean los cimientos ¿sabes? ¿qué te parece? y aquí enfrente vive gente vive gente aquí arriba ¿sabes? quieren partir Murcia porque quieren traer quieren poner unas vías para que pase un tren de alta velocidad pero sobre todo para que pase un tren de mercancías el corredor del Mediterráneo en pleno casco urbano entonces de esa manera pues ganan muchas cosas el día de las elecciones pues presumen de que han traído un tren de alta velocidad aquí a Murcia mientras van recortando en trenes regionales y de cercanías y de media distancia y luego además traen el corredor del Mediterráneo en plena ciudad entonces ponen el muro de varios metros de altura varios kilómetros de longitud la gente para cruzar tiene que dar una vuelta de en vez de caminar doce pasos dar hace un calor espantoso hace un calor espantoso el otro día grabé un periscopo a las doce de mediodía hace más o menos una semana lo puedes ver si buscas el único que que aparezca la imagen algo clara de hace una semana miércoles fue por el día y era un calor espantoso sabes y me fui hacia la otra parte del muro hay gente que vive con el muro a menos de un metro de su casa tiene en las viviendas o sea es de lo peor Cristian o sea esto no sé de dónde eres si lo pones ahí nos hemos quedado para hablar contigo fíjate nos hemos quedado y digo no digo yo digo ahí también que veo que está Isma que está que está Loli que está Sergio que está muchísima gente ahí ahora todavía conectada Rosa Maribel Mi oye pues de Talavera de la Reina de Toledo sí sí y tal pues desde Toledo mira pues nos hace falta nos hace falta un embajador en Toledo ya hay gente de Cantabria de a Coruña de Barcelona de de Madrid de Sevilla de Granada nos faltaba alguien en Toledo así que difunde por Whatsapp Telegram Facebook difunde lo que estás viendo aquí fíjate que Sergio que pone bienvenido Sergio lleva 200 días más de 200 días conectado desde Costa Rica desde Costa Rica está ahí todas las noches para él tardes conectado vale mira pues tú ya sabes quien tenga Periscope Periscope quien no pues lo puede ver en Facebook lo puede ver en 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 YouTube se puede ver en muchos muchos sitios mira Cristian puedes hacer también una foto o y enviarla por ahí aquí no somos rencorosos si les ha multado pues comés pipas así es en el vídeo 177 puedes ver a Paco puedes ver a Paco comentándolo bueno Gonzalo gente que mira aquí a buena hora estáis dando un paseico con la con la fresca ajá como han quedado por cierto ha ganado el Atlético 3-0 hostia pues oye puede ser el último título que celebre en la peña Indy ahí sin el muro esperemos que no saludale la gente oye se nos está conectando gente nueva y hemos parado porque se nos está conectando gente de de Toledo que se ha interesado muchísimo Cristian y entonces por eso digo yo que hostia hay que ir oye calavera de la reina en concreto que es muy bonico un ejemplo de gente luchadora mira pues oye nos vamos a a despedir pues si si hay una peña del Atlético Madrid que se ha quedado pegada al muro mira pues ahí lo tienes ¿vale Cristian? en Twitter en Facebook ayer también hicimos en Instagram una historia y hemos grabado vídeos Periscope es donde hemos comenzado prácticamente desde el principio en Youtube donde acabaremos publicando todos los vídeos en Vimeo acabaremos publicando los vídeos en Vimeo también y en Spreaker que haremos también Radio Online vamos a estar en todas partes es decir la gente también somos los medios venga hasta mañana la gente también somos los medios así que yo os invito a la persona también que no he visto el nombre que se acaba de conectar por primera vez esto que estáis viendo aquí detrás es una pasarela metálica monstruosa para un muro que están poniendo en la ciudad ya lo he hecho a ver ya lo miraré más tranquilo no te preocupes vamos a descansar y mañana Cristian tú ya mira de la familia allá cuando eso hay unos cuantos Cristian por aquí también tú nos dices Cristian de Talavera Cristian Pérez y ya sabemos que te incorporas aquí que llevamos 247 días tú sabes tú imagínate donde estabas el 3 de febrero el 15 de marzo el 8 de abril el 3 de junio donde estabas en Nochebuena por Nochebuena estábamos aquí donde estabas en Nochevieja pues en Nochevieja estábamos ahí en las vías y no había policía ese día no había policía mira aquí todavía está la policía dando vueltas ese día no había policía sabes y la gente tirando los zagales zagales tirando petardos esta mañana y no había problema sabes bueno pues nos nos vamos nos vamos con el mamotreto dejamos la imagen del mamotreto ya otro día también Cristian te enseñamos el barrio que por ahí tienes zagales sí sí aquí soltamos localismos murcianos catalanes de los que aprendamos cualquier palabra que aprendamos si nos dice también algún localismo Sergio un localismo costarricense también porque aquí para algo estamos en esta revuelta de la huerta para algo estamos para enriquecernos culturalmente venga pues ya sabes Murcia no se parte ni dejamos que los corruptos se la repartan vamos a ver si alcanzo a mostrar el cartel de Murcia no se parte mientras están partiendo y con esa imagen nos vamos mirar con esa imagen nos vamos a ir Murcia no se parte Murcia se comparte Murcia se comparte Murcia no se parte hasta mañana fin de ma una abrazada un abrazo a todos un abrazo a todos desde Murcia un gran abrazo Murcia no se parte Murcia no se reparte Murcia no se parte de la huerta no se parte